¿Cómo estás Monti? Muy buenos días, un saludo grande a la audiencia de Radio Nacional. Sí, hoy día se llevó a cabo la sesión como correspondía, después de haber hecho la labor parlamentaria el día de ayer, pero bueno, creo que también ya te había comentado, se hizo una sesión el día lunes, porque veníamos de dos sesiones que no se pudieron realizar, una por el tema de los feriados y otra por la ausencia del intendente. Así que decidimos entre el cuerpo, entre los concejales que estamos en este momento, que se pueda llevar a cabo la sesión el lunes, como para que estemos al día, digamos, ¿no? Estemos al día y por eso realizamos la sesión el día lunes y el día de hoy, bueno, estuvo más tranquila. ¿Por qué te digo más tranquila? Porque ayer todas las notas, algunos pedidos, ya en la labor parlamentaria, estamos perfeccionando y la labor, y bueno, con asesoramiento, nos explicaban que esos proyectos y la labor parlamentaria justamente sirven para discutirlos, ¿no? Y ahí es donde se decide si pasa sesión o pasa una comisión directamente. Por eso habían algunos pedidos de donaciones de calle, pedidos de vecinos que fueron enviados directamente a comisión y ya seguramente la semana que viene estarán saliendo en las comisiones con los dictámenes correspondientes. Y en cuanto a la sesión, se aprobaron dos proyectos que fueron enviados por el Ejecutivo el día de hoy. Por eso no duró mucho la sesión, pero bueno, le eran temas importantes que te los resumo. Uno era la adhesión a la digitalización, ¿no? Para que ya la MUNI no emita facturas, o sea, el cobro directamente todo vía virtual, como se está haciendo, ¿no? En este momento, y se está trabajando ya en varios municipios, y por el tema de ahorrar en el tema del papel, en el sucio de papel, genera basura. Entonces yo creo que fue un buen proyecto, que lo analizamos ayer también en la labor parlamentaria, y bueno, fue aprobado. Y el segundo, también un proyecto importante, que seguramente lo vamos a hacer llegar, que también vino del Ejecutivo, el cual solicitaba que el Consejo tome participación y de la autorización para realizar, diríamos, una venta de los neumáticos y de chatarra. Que hay acá en la ciudad, que está a mí por lo menos en una parte de limpieza, que estábamos viviendo un momento con el tema del dengue, y sabe que se hunde el agua en los neumáticos viejos o la chatarra. Entonces me pareció bastante interesante. Aparte de eso, lo dice claramente, nosotros vamos a hacer los pedidos de informe, que sería un ingreso más hacia el municipio, y nosotros vamos a estar controlando. Si bien estamos autorizando que haya un ingreso más, vamos a estar pidiendo seguramente la rendición de cuentas, cuánto ingresa, a dónde va a parar ese dinero. Es la limpieza de todo lo que son neumáticos viejos, chatarra en la ciudad, que van a ser vendidos, ¿no? Pero te vuelvo a decir, nosotros vamos a hacer seguimiento para ver dónde se vende, cuál es el precio, a dónde va a parar ese dinero. Y bueno, me pareció interesante por el tema de la limpieza, que bueno, vayamos sacando toda esa basura, y se puede generar los ingresos mucho mejor. Bien, aparte, ¿cuándo estaría ya en función? Y ya, se aprobaron, me diría, estos dos proyectos, y yo calculo que hoy día van a ser enviados al Ejecutivo, y van a ser puestos en vigencia, ¿no?